El 26 de octubre de 1863 se establecieron por escrito las reglas del fútbol. En nuestro país. El fútbol llegó a la Argentina a través de viajeros ingleses, muchos de los cuales eran masones. El 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido en el Buenos Aires Cricket Club. Un grupo de socios encabezados por los hermanos Thomas y James Hogue publicaron un aviso en el diario The Standard convocando a una reunión para impulsar la práctica del fútbol. Ganar ser el más valiente, tener rivales a muerte, con estilo confrontación bélica fue la misión de los masones ingleses. Nos prepararon para destruir nuestra patria grande. Antes del mundial celebrado en el Uruguay, siendo este el campeón enfrentando a su vecino hermano argentino, nunca habíamos asistido a tanto odio. Odio inventado por manos mágicas, enseñándonos a pensar con las patas. El rompimiento político entre Uruguay y Argentina tras el mundial de 1930. La gran rivalidad entre Argentina y Uruguay nació en la Copa América pero tocó su clímax en el mundial de 1930. La final de ese año marcó un destino deportivo y político. La grave crisis económica y social que sacudió a los norteamericanos más la que vivía Europa tras la Primera Guerra Mundial y los conflictos que se comenzaban a gestar en el viejo continente previo a la Segunda Guerra Mundial suponían que para la Copa del Mundo de 1930, a celebrarse en Uruguay, habrían notadas ausencias de selecciones poderosas. En aquel año, Sudamérica abría sus puertas para que se disputara el primer mundial de su historia. 14 años antes, el cono sur había iniciado las competencias futbolísticas con el campeonato sudamericano, hoy llamado Copa América. Así, la rivalidad entre selecciones como Argentina, Uruguay, Brasil o Chile tenía ya el historial de 12 torneos disputados, 6 títulos para Uruguay, 4 para Argentina y 2 para Brasil. La final más disputada en aquellas Copas América de antaño habían sido los choques entre Uruguay y Argentina, la cual se repitió en 7 ocasiones de los 12 partidos de los que ya hablábamos. El Clásico de la Plata había nacido, así que para el Mundial de 1930 ambos equipos llegaban con la obligación de ganar y mostrar al mundo cuál de los dos equipos era el mejor. Conforme la fecha del arranque del Mundial se acercaba, los conflictos aumentaban. Jules Rimet, titular de la FIFA en aquel entonces, tuvo que viajar a Europa para conseguir que equipos como Francia, Yugoslavia, Bélgica y Rumanía participaran en el torneo. Mientras Uruguay se rasgaba la bolsa de dinero para aportar económicamente al viaje de dichas escuadras y batallaba para culminar con la construcción del mítico e histórico Estadio Centenario de Montevideo. La situación fue tal y como se pensó, América iba a dominar a Europa y la final estaría enfocada en Uruguay y Argentina. Los charruas vencieron a Perú por la mínima, después golearon 4 a 0 a Rumanía y en semifinales aplastaron 6 a 1 a los yugoslavos, por su parte, la albiceleste disputó un juego más en la fase de grupos derrotando 1 a 0 a Francia, 6 a 3 a México y 3 a 1 a Chile para que en semifinales goleara 6 a 1 a los Estados Unidos. La final estaba planeada para el 30 de julio de 1930 a las 2 horas. El ambiente no era precisamente de fiesta, sino de tensión total pues desde Buenos Aires estaba organizada una gran invasión de seguidores argentinos, mientras que dentro del centenario, como la lógica lo dice y la localía lo dicta, los uruguayos serían mayoría. 6 horas antes de la final las puertas del estadio fueron abiertas, para que un par de horas antes el centenario estuviera lleno. Al final, fueron 90.000 almas las que ingresaron al inmueble de las cuales se dice, 15.000 eran argentinos. Los jugadores de la albiceleste se habían quejado de los malos tratos recibidos por parte de la policía uruguaya quienes supuestamente los habían amenazado con bayonetas, con golpearlos o con insultos verbales. La queja alcanzó también a los seguidores uruguayos quienes habrían intimidado a los seleccionados rivales. Francisco Bará Alou sostuvo lo siguiente, los aficionados uruguayos nos hicieron la guerra desde que llegamos porque sabían que el título iba a estar entre ellos y nosotros. Por la noche no nos dejaban dormir y nos insultaban en los entrenamientos. La tensión era tan grande previo al juego, que dos horas antes del mismo no se tenía un árbitro que dirigiera el encuentro. El tema de la seguridad del colegiado tenía en jaque a los organizadores pues el silbante había pedido que una hora antes del pitazo final, ya estuviera esperándolo un barco en el puerto de Montevideo que lo llevara a Europa. El silbante en cuestión era Ion Langenus, originario de Bélgica. Ya con el arreglo de su seguridad, el árbitro aceptó dirigir el encuentro no sin antes tener que dirimir el primer problema entre argentinos y uruguayos, el balón. El balón uruguayo con el que se jugó la final de 1930. Antes no había un balón azteca, un kestra o un jabulani, tampoco una marca mundial que pagara millones por tener su escudo a exclusividad en la pelota con la que se jugara el mundial. En aquellos tiempos, cada equipo llevaba su propio balón y se elegía con cuál se disputaría el partido, pues bien, antes del juego, Uruguay quería que disputara con el suyo, mientras que Argentina buscaba que fuera al revés. La decisión democrática de Langenus fue que el primer tiempo se jugara con la pelota uruguaya y el segundo con el balón argentino. Curiosamente, los balones jugaron en contra de las selecciones pues en los primeros 45 minutos, con esférico charrúa, Argentina se fue al descanso ganando 1 a 2, y después, con la de cuero visitante, Uruguay certificó el 4 a 2 definitivo que los acreditó como los primeros campeones mundiales. El propio Pancho Barahalou dejó una frase para la posteridad al asegurar que ellos, Uruguay, nos ganaron por ser más guapos y más vivos. No por ser mejores jugadores. Y es que, para Uruguay, su garra y fútbol fue suficiente para ganarle a su odiado rival, mientras que para Argentina, el ambiente enrarecido del juego fue factor para que perdieran aquel choque, sobre todo, la tensión que experimentaron al medio tiempo en los vestidores. El festejo uruguayo tras vencer 4 a 2 a Argentina. Mejor que perdamos, si no aquí morimos todos, recalcó Fernando Páatar Naastar, seleccionado argentino tras el pitazo final. José Nasadzi, defensa de Uruguay, fue el encargado de recibir la primera estatuilla de campeón de un mundial. A las afueras del lugar, el silbante Langenu salió rápido del centenario mientras aficionados argentinos, enardecidos por la derrota, intentaban tomar la embajada uruguaya ubicada en Buenos Aires. Jules Rimet, tras aquel duelo, destacó que nunca antes había vivido un juego con tanta pasión como aquel Uruguay-Argentina, nunca antes había presenciado escenas de pasión y entusiasmo como las que hubo al conquistar la victoria. Cuando se hizo la bandera uruguaya, los jugadores del equipo campeón del mundo la contemplaron con lágrimas en los ojos. Y toda la nación parecía estar unida en el orgullo por aquel triunfo. En Uruguay, se decretaron 72 horas de fiesta nacional tras el triunfo contra Argentina. Toda actividad laboral se detuvo en el pequeño pero futbolero país oriental que había demostrado que en aquellas fechas, no había nadie más grande que ellos. Los conflictos deportivos y extradeportivos vividos en aquella final llevaron a un rompimiento de relaciones entre Uruguay y Argentina. La Copa América no se volvió a disputar hasta el año de 1935, cinco años después de aquella final, y un año después del triunfo italiano en la Copa del Mundo de 1934. Por cierto, aquella final de 1935 de Copa América fue nuevamente un Uruguay-VS. Argentina que acabó con triunfo para los charrúas. L. La final del Mundial de 1930 entre Uruguay y Argentina generó tanta tensión que los aficionados tuvieron que ser cacheados para evitar las armas de fuego, en un partido en el que algunos jugadores llegaron a temer por sus vidas. Recuerdo nítidamente aquella final que me marcó para siempre. Fue un partido durísimo que los uruguayos nos ganaron con prepotencia, contaba al diario ABC de Paraguay, hace un par de años, el exfutbolista argentino Francisco, Pancho, Barahalou. La final a la que se refería era la disputada el 30 de julio de 1930 en Montevideo y, Pancho, a sus 100 años, tiene el honor de ser el único superviviente que jugó en el Mundial de Uruguay, el primer Mundial de la historia. La final se celebró en el Estadio Centenario de Montevideo y fue presenciada por 100.000 espectadores. Con ese ambiente espectacular, el partido debería haber sido toda una fiesta del deporte, pero de fiesta no tuvo nada. El trono mundial del fútbol estaba en juego y aquello era la guerra. Teníamos un buen equipo, creo que fuimos los mejores de ese campeonato explicaba Barahalou al diario argentino, página 12. Pero desde el primer partido, contra Francia, el público local nos hizo la guerra. Nos insultaron, nos tiraban cosas, era terrible. Y cuando jugamos la final contra Uruguay todo fue para peor. Ese día, además, nos mataron a patadas. Según las crónicas, los aficionados uruguayos estuvieron medrando la moral de los jugadores argentinos desde el principio del campeonato, ya fuera no dejándoles dormir por las noches o insultándoles durante los entrenamientos. Todos eran conscientes de que el título se decidiría entre ambas selecciones. En la frontera los hinchas argentinos fueron concienzudamente cacheados para evitar que entraran con armas blancas o de fuego en Uruguay. Su rivalidad se había ido fraguando en los últimos años a raíz de las dos medallas de oro obtenidas consecutivamente por los uruguayos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, la última precisamente contra los argentinos en la final. El sorteo entre las 13 selecciones invitadas, no hubo fase previa de clasificación, estuvo teledirigido para que Argentina y Uruguay no se enfrentarán hasta la final. Eran las claras favoritas y estaban a un nivel, física y técnicamente, superior al del resto de selecciones, como demostraron en las semifinales al vencer por 6 a 1 a sus rivales. Más de 20.000 hinchas argentinos cruzaron el río de la Plata en barcos que hacían la travesía a Montevideo. En la frontera fueron concienzudamente cacheados para evitar que entraran con armas blancas o de fuego, dada la tensión que había generado el encuentro. En los graderíos se desató, el más tremendo histerismo colectivo que recuerda la historia, hasta tal punto que los jugadores argentinos llegaron a temer por sus vidas. Muchos miles de personas se situaban frente a las pizarras de los diarios y escuchaban altavoces para seguir el partido. El jugador argentino Mahanti debía jugar en su equipo como medio centro, pero se ha negado a jugar esta tarde debido a las pocas simpatías con que cuenta entre el público uruguayo, se leía en la información previa al encuentro, que finalmente se atrevería a jugar. El partido había comenzó. En las calles de Montevideo y en las de Buenos Aires, muchos miles de personas se situaban frente a las pizarras de los diarios y escuchaban altavoces, siguiendo así las incidencias de la lucha, aseguraba la agencia United Press. Mahanti se derrumba. Tras los primeros 45 minutos en los argentinos, jugaron con gran nerviosidad, fallando frecuentemente y permitiendo el dominio de los jugadores uruguayos, Mahanti se derrumbaba psicológicamente a causa de la dureza del rival y la agresividad en las gradas del mayoritario público uruguayo, temiendo incluso, por su vida. Cuentaba a lo que Mahanti estaba tan asustado que cuando un jugador uruguayo se caía corría a levantarlo del suelo. El defensa central argentino Fernando Páatar Naastar llegó a decir en el descaso, mejor que perdamos, si no aquí morimos todos. La presión fue tal que los uruguayos terminaron ganando por 4-2, coronando a su selección como la primera campeona de un mundial de fútbol. Un título que volvería a repetir, por segunda y última vez, ante Brasil en 1950. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Entendieron? Eso es lo que escribió el traidor a la patria de iglesias que dice que las Malvinas son inglesas porque los Kelpers son un pueblo originario. En ese contexto estamos viviendo y entonces se agigantan algunas frases que la idea de los anglófilos es que pasen de moda. Y entonces vos casi no cantás el himno, lo tararías porque te lo enseñaron cuando fuiste a ver los Pumas y como hay que hacer rápido y hay que alentar al equipo. Por ahí, si alguno de estos hijos de puta fuera la mitad de argentino, que se vuelven con un mundial de fútbol de mierda, este país sería una maravilla. Si en vez de ponerte la camiseta para el mundial y sacar las banderas, nada más que cuando juega Messi las pusieras ayer, el día de reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas, todo andaría mejor. Si pusieras una bandera para recordar a nuestros seres del San Juan, todo andaría mejor. Pero no, la sacás como un pelotudo para ver jugar la selección. Una selección que llegó a Rusia en el avión de los Rolling Stones. Con la puta lengua de los Rollings. No llegaron con una frase que decía las Malvinas son argentinas. Llegaron en el avión de los Rollings. Banda inglesa si la hay. Yo no lo vi a Mick Jagger alentando a la Argentina en Brasil, ni siquiera para el fútbol. ¿Se acuerdan con qué camiseta estaba? Hagan memoria. Después vienen acá a robarte la plata como un pelotudo. Se hacen lo más empáticos posible en el paso rápido por el pueblito argentino para juntar los dólares y hacer la mierda. Te sacan una foto, te dejan contento y se vuelven a Londres. ¿Dónde van a ir? Estamos en tiempos difíciles donde vos no cantás el himno, porque ya ni te acordás la letra. Porque vergonzosamente uno en un acto escolar cuando va a ver a sus hijos actuar, se da cuenta que los padres no cantan porque no se acuerdan. Ya no es por vergüenza, no, no, porque no se acuerdan. Porque la lucha es cultural y esa lucha cultural también tiene que ver con qué es el himno. Primero lo recortaron porque ofendíamos al imperio español. Seguramente como chiste de los Leloutier, ¿se acuerdan aquel sketch de los Leloutier? Donde cambiaban el himno, porque había pasado de moda, entonces había que ayornar el himno. Bueno, seguramente el anglófilo traidor de Mauricio Macri debe estar pensando en sacar eso de O Juremos con Gloria Morir, ¿para qué? Si se puede vivir como un lacayo de primera. O sea, ¿por qué hay que andar muriendo por la patria si podemos vivir arrodillados, como Marcos Peña, ser unos hipayos? Y de última, vivís igual, yo me voy con Antonia a la angostura y la pasamos barba, yo soy un inglés de mierda, pero la paso barba, ¿por qué voy a tener que morir por la patria? Y obviamente, despatriar tiene que ver con desclasar, con esto de la indignidad a nivel primario, como te decía recién, tratar de que muchos argentinos se quiebren y se rindan. Porque ya, sumidos en la subsistencia primaria, no hay tiempo para ser ciudadanos, ni patriotas, ni compatriotas, de nadie. Y hasta hace poco tiempo atrás los argentinos reclamábamos y luchábamos por la soberanía insular de nuestras Islas Malvinas. Hoy luchamos también, desgraciadamente, por la soberanía continental entregada. Bases americanas en Vaca Muerta y el acuífero del litoral. Presencia de marines y soldados israelíes paseando por la Plaza de Mayo. Que la idea de los anglófilos es que pasen de moda. Y entonces, vos casi no cantás el himno, lo tarareás, porque te lo enseñaron cuando fuiste a ver los Pumas, y como hay que hacer rápido, y hay que alentar al equipo. Por ahí, si alguno de estos hijos de puta fuera la mitad de argentino que se vuelven con un mundial de fútbol de mierda, este país sería una maravilla, ¿no? Si en vez de ponerte la camiseta para el mundial y sacar las banderas, nada más que cuando juega Messi las pusieras ayer, el día de reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas, todo andaría mejor. ¡Muchas gracias!